Manuel Busto presenta con Cuaderno Sonoro su primer poemario tras múltiples colaboraciones poético-musicales y literarias con diversas revistas independientes y autores consagrados. Cuaderno Sonoro plasma una mirada lírica y fresca en prose y verso de un poeta músico que emprende en este pentagrama literario dividido en cinco partes con un total de 42 textos su primera incursión en el mundo de las letras. Una obra en la que el autor expone su yo más sincero y personal a través de una concepción poética donde el sonido concebido como fruto de la palabra dicha y oída y en forma de referencias musicales es el medio expresivo mediante el cual hace llegar al lector su mensaje humano y artístico. Precisamente por eso porque la poesía es música, la poesía puede ser teatro, la poesía puede ser danza, la poesía puede ser ópera, puede ser flamenco y por mi vida como artista todo esto está tan presente en mí y yo en todas estas diferentes variaciones artísticas podemos decir, pues podemos decir que he hecho el paso contrario, que he pasado de todo aquello a la poesía y la propia poesía después va a tener un resurgir en todo aquello. El poemario publicado por Ediciones Pangea Editorial Palanciega está ilustrado por la artista Palanciega Inma Fierro que ha sido también la encargada de la portada de la ópera prima de Manuel Busto. Por su parte el poeta, ensayista, traductor, editor, académico y profesor universitario Jacobo Cortines ha realizado el prólogo de Cuaderno Sonoro. Y fue él quien me dijo, escribe, 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 que tú eres músico, que tienes muchas cosas, que tienes muchas inquietudes y tienes algo que decir y al ser artista tienes cosas que decir y gracias a él fue por quien me decidí a escribir. A él le a la pintura, que también la poesía se puede ver, quería que estuviera reflejado no en forma de ilustraciones al uso, sino que fueran unos trabajos pictóricos que sirvieran de ilustraciones. Y digo, ¿y quién mejor que Inma Fierro, que conozco su obra y que me encanta cómo trabaja, dándole cierta libertad, pero que se inspirara precisamente en el propio libro como unidad artística y en los diferentes apartados? Cuaderno Sonoro será presentado mañana martes 9 de abril en la Casa de la Cultura a partir de las 8 de la tarde, en un acto en el que se representarán además piezas del ciclo de canciones que ha inspirado la obra, tal y como las define su autor, piezas poéticas que tienen una vida más allá del propio libro. Para ello, Busto contará con la presencia de artistas locales reconocidos como Anabel de Vico, Juanelo o Raúl Parejo, entre otros. Todo esto forma parte de lo que se llamará, porque está en proceso del cuaderno sonoro, ciclo de canciones, podemos decir, que mañana también tenemos una pequeña muestra en la que participará Anabel Vico, Juanelo, Piel Expósito al Piano, una pequeña parte, una pequeña representación de las colinas de los palacios con Raúl Parejo, una pieza que he escribido expresamente para Raúl Parejo, después del trabajo que estuvimos haciendo para el programa que creo que todo el mundo está disfrutando. Habrá mucha poesía y estará presentado por Álvaro Romero. Me encantaría contar con todo el pueblo de los palacios, todo el que pudiera, que esté interesado, pues que nos acompañara, no solo a mí, que nos acompañara a todos los que mañana estaremos en la presentación, en la Casa de Cultura, a las 8 de la tarde, para que de alguna forma, como siempre hacía con la música, si consigo que cuando cada uno, no solamente mañana, en su casa, a la hora de leer, hay un momento dado donde todas esas emociones que yo he vivido, que de mi alma, de mi corazón, llámelo como quiera, se han puesto en este libro. Si a través del libro son capaces de parar un segundo el alma o tocar una fibra sensible de cualquiera, pues habrá merecido la pena precisamente que yo escriba este cuaderno sonoro y que suene precisamente en el interior de cada una de las personas.